Quiero también informar, se aspiraba en el mundo entero a tener más o menos el 3.1% de mortalidad. Hoy estamos en 7.4% de mortalidad. Hoy quiero desafortunadamente decirle a los tolimenses que ya el Ministerio de Salud ha confirmado 4 casos más de COVID-19 en el departamento del Tolima para un total de 8 casos más. Yo me la he juzgado por el Tolima. Yo he plantado la cara al gobierno del presidente Duque con el decreto ley 418 y con el decreto 444. Me he parado en la raya a defender los intereses del departamento del Tolima. Pero así como he tenido también el carácter de pararme frente al gobierno exigirle de manera respetuosa lo que consideramos está mal hecho, hoy también con carácter le digo a los tolimenses que a partir de hoy las personas que no cumplan con el toque de queda, que no cumplan con el aislamiento preventivo obligatorio, nos vamos a ver en la penosa obligación de que la Policía Nacional y el Ejército hagan su tarea sancionatoria y su tarea coercitiva. Acá tienen que entender los tolimenses que lo que estamos y lo que está en juego es la vida de los tolimenses. Ya arrancamos con un caso, luego dos, luego cuatro y hoy estamos ocho. En quince días podemos tener cien o doscientos casos. Entonces deben entender que tienen que cuidarse, que tienen que resguardarse la casa, que lo más importante es la vida, que hay ayudas que claro que las vamos a hacer llegar, que hay cosas que tenemos que mejorar, que hay cosas en el tema de ustedes laboral, claro que tenemos que hacerlo, pero entiéndanme que la vida es lo principal. Teniendo la vida podemos arreglar cualquier cosa, no teniendo la vida no podemos arreglar nada. Ese es el mensaje que quiero dar como gobernador y vamos a hacer uso de la coerción para que los tolimenses cumplan. En cada rincón de este departamento, en el Líbano no han querido cumplir, en Chaparral no han querido cumplir, pues vamos a hacerlos con la pena del mundo, hacerles cumplir esta orden perentoria que es el aislamiento preventivo obligatorio. Un saludo y seguimos trabajando veinticuatro horas para contener el COVID.